Hola, mi queridos amigos, mi nombre es Sergio Oseguera, soy de la Bella República de Honduras y realmente ahorita estamos muy motivados, emocionados, porque estamos viviendo algo grandioso. Tú que me estás viendo, me estás escuchando, por favor te invitamos, que puedas calificar como doble platino y que vengas a disfrutar y saber de toda la sabiduría de este grupo, así como todos los líderes que tenemos aquí. Te invitamos y nos miramos el próximo evento en la ciudad de Pomona, California. Muchísimas gracias. Gracias.